Sombrero fino Usar pistola no te asegura el valor Usar guarache no te convierte en humilde Tener dinero no te salva del panteón Arrepegate a los consejos de los viejos Sin duda alguna te ayuda a vivir mejor Muy balanceado lleva el paso mi caballo Si desenfundo les voy a causar temor El oro falso también brilla, más no vale Lengua de sapo siento presa y da el tirón Muestren el cuero y le sacamos las correas O abranse a un lado que detesto a los hico Sobre esta vida lo que cargó son consejos Y hechos de un viejo que tienen alto valor Yo no los vendo pero pueden escucharlos Con un tequila los van a entender mejor Recapaciten dense golpes de cerebro Donde hay confianza siempre existe la traición Y aquí veremos de nuevo Su amigo el mentado Lino Hernández Pero ahora con la bandononona Desde el rancho Los Cerritos ¡Oiga! Si suena el fierro seguro que no es en balde Balas al aire son efectos del alcohol Somos madera que no es fácil de arrancarse Y aunque oscurezca siempre va a salir el sol Si a los consejos deciden no arrepegarse Van a probar de lo que escupé mi fogón Y ya me despido con el paso de mi bestia Hacia la sierra es donde me dirijo yo Que grite el cuervo toditito lo que quiera Que se oiga el eco entre la espalda del cañón Rencor de sobra pa'l cobarde y traicionero Pongan la frente y a ver quien llega al panteón